El cambio climático ha puesto en jaque a países del Caribe como lo es Haití. Donald Joseph, del Ministerio de Agricultura del Área de Recursos Forestales y Suelos, dijo que buscan estrategias aplicadas en México para ayudar al sector de su país afectado por la sequía, plagas y enfermedades. En el marco de colaboración bilateral con México tenemos un proyecto que se llama el manejo de cultivos frutales y está no solamente el cocotero, la piña, mango, aguacate, son cultivos muy importantes para Haití también y en el marco de este proyecto hemos también definido esos cultivos que son de mucha importancia para nosotros. Además, hace tres años el ciclón Matthew agasó la gran parte sur del país y destruyó totalmente a todos los cultivos del cocotero. Es por eso que se presentó este proyecto con México en el marco de este convenio de colaboración. El cultivo in vitro aplicado en México podría ser una alternativa a aplicar, así como el mejoramiento genético de las plantas, toda vez que, en su país, las zonas húmedas han quedado completamente áridas. En realidad, todos los cultivos salen afectados. ¿Por qué? Por ejemplo, en Haití hemos definido ocho zonas agroecológicas y nos estamos dando cuenta hoy en día, zonas que eran húmedas ya vienen a ser semi-húmedas. Zonas que eran húmedas ahora llegan a ser zonas áridas. Entonces, tenemos que adaptarnos con el medio de la ingeniería genética, por medio de la mutación inducida, como podemos, por las técnicas en laboratorio, generar cultivos tolerantes, por ejemplo, a la sequía, a ciertas plagas y enfermedades. Y de eso queremos avanzar. Producen mango, aguacate, cacao, café, raíces y tubérculos, entre otros productos agrícolas, que intentan mejorar para hacer frente a las plagas y enfermedades y riesgos como fuertes vientos, inundaciones por lluvias intensas o sequía. Para Notivision Rosy Dorado.